¿Qué? 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 ¿Qué pedo? La taberna del gamer, comenzamos. ¡Qué buenas! En esta segunda parte de este podcast dedicado a mi saga querida Resident Evil y yo creo que también para ustedes, chavos. Vamos a darle con todo a partir de donde nos quedamos. Ya saben que yo no me encuentro solo, se encuentran conmigo mis queridos. Sí, 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 mis amigos iluminarias. ¿Cómo están? Yo soy Dracon y aquí estamos dándole con todo al gamer y a la copa. Yo soy Poder Latino y ya saben que aquí andamos fregando duro y chupando también. Y bebiéndolo, ¡a carajo! Pues bueno, vamos a empezar con Resident 4. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Vale, pues, Resident 4. Considerado por muchos como uno de los mejores. Acá su servidor también lo considera. Al rato diré mis puntos por qué lo considero. A lo mejor vamos a aquí nosotros diferenciar en ciertos puntos. A lo mejor ustedes van a decir lo contrario, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Salido originalmente para GameCube, por ahí de enero del 2005. Y quiero empezar contigo, Dracon, quiero empezar contigo diciéndome cuáles son tus puntos, tus experiencias y qué opinión tienes respecto a que es considerado como uno de los mejores. Coméntanos. Sí, desgraciadamente de la opinión que tiene la gran mayoría de los gamers y de la gente que ha conocido la saga. En mí en lo particular siento que fue el punto de la caída de la saga. Ajá, porque este juego, a diferencia de las anteriores, se dividía por capítulos y al final de cada capítulo tenías ya un jefe final, ¿no? Y esto como que ya era algo muy repetitivo en otros juegos, ¿no? No voy a decir que en el mismo género, pero en otro tipo de juegos, siempre al final de una misión, el jefe final, ¿no? Y terminabas una misión, jefe final. Terminabas un mundo, jefe final, ¿no? Como los Marios, por decir un ejemplo, ¿no? Los Bowser. Algo así como un estilo arcade. Ándale. Jugabas y llegabas como al final del... Exactamente, como un estilo arcade. Entonces, esto para mí, aunque los jefes finales tenían su toque muy especial, porque no eran cualquier jefe final, se me hacían muy grotescos porque los primeros Resident, el 1, el 2, el 3, inclusive el código de Verónica, se manejaban en un mundo real, un mundo, en un holocausto, lleno de zombies, en el cual, pues, te atraía la trama y la historia y todo el ambiente del juego, ¿no? Y en este, no, en este ya era un mundo más, este, fantasioso, de jefes finales de 40 metros, ¿no? Y ogros. Y también los mapas. Los mapas, y luego ya les disparabas a la cabeza y que... Les volabas la cabeza que era como la forma de eliminarlos en los anteriores, más rápida. Y aquí, pues, salía como que un, no sé, tentáculos, ¿no? Y dices, bueno, otra, o sea, si ya le volé la cabeza, ¿por qué sale esa porquería, no? Siento que se desvirtuó la idea de los zombies en este juego. Lo quisieron hacer más... Los zombies ya no eran tan lentos, tan toscos, ya hasta inclusive creo que tenían un poquito de inteligencia. ¿No tenían inteligencia? De hecho, no eran zombies, creo, ya, ahí ya no eran zombies, pero bueno, sí que hemos contado. Ah, sí, tenían un poquito de inteligencia porque también te llegaban a esquivar el... El disparo, ¿no? Ah, cierto. Esquivaban los disparos y todo eso, entonces, este... Bueno, no como tal, si no sé, se movían. Agradezco, agradezco la inteligencia artificial. Lo que no agradezco y no acepto, por eso para mí no, para mí no fue el mejor, fue que involucraran cosas fantasiosas y se salieran de la realidad de lo que eran los zombies, ¿no? Yo, si hubieran sido en el mismo tema, hubiera sido, para mí, magnífico. Tu poder, ¿qué nos puedes comentar? Ya vemos que Draconson, de la parte de que no le gustó Resident 4, ¿tú de cuál sería esa parte? Cuéntanos, ¿qué experiencias? Uy, yo estoy, digamos que, en parte, pues, intermedio. Fue así que mitad me gustó, mitad no. Y eso es a que se debe que... Cuando yo lo empecé a jugar, noté que hubo un cambio totalmente drástico en el modo de juego. Ya no era... Fue así que la típica cámara o la vista, y movías a tu monito, y lo vías caminar en toda la habitación, en el patio, donde estuviera. Una cámara fija. Ajá, una cámara fija. Ya aquí, en este Resident, resulta que, pues, ya es tercera persona, ¿no? Tercera persona. Tercera persona. Tercera persona. Todavía. Bueno, la modalidad del juego también cambió bastante. Eso a mí me gustó mucho. Realmente, también, pues, cosas muy curiosas que había, ¿no? Pues, no sé, por ejemplo, te encontrabas unos huevos, ya sea de serpiente o de gallina, y era sangre para ti. Más bien, te recuperabas. Salud. Y salud, ¿no? Salud, salud. Hablando, salud, salud. Carajo. Recuerdo eso que, pues, a mí me... Ahora sí que, en general, el estilo de juego me gustó mucho. Así, todo lo que iba apareciendo, este... Bueno, tenías que buscar, o podías buscar, este, no recuerdo qué eran, como diamantes, ¿no? Algo así, estatuillas y cositas así. Había también ya, este, la forma en que te encontrabas unos tambos, unas cajas de madera y tenías que romperlas y te encontrabas ahí, a lo mejor, balas, municiones o algo así. Creo, no recuerdo bien, que fue el primer residente que cuando tú eliminabas a un enemigo, te proporcionaba munición o algo así. Sí, fue el primero. De hecho, o te daban, este, las hierbas, o te daban munición, ¿no? O monedas. Sí, eran los jefes, que daban monedas, dinero. Que muy bien que me enseñaste esa parte y que, de aparte, ese dinero servía, tenía un propósito, ¿no? Un propósito, exacto. Y bueno, este, en general, todo eso, a mí me gustó. Medio, me gustó entre sí, entre, como que lo hubieran acomodado mejor, un personaje, por ahí, que te encuentras, que, que este, pues, digamos que te ayuda, porque... No te ayuda ahora sí, como, como, como tal, pero sí, este, lo que hace este, este personaje es de que te lo encuentras y te vende armas o puedes mejorar tus armas, ¿no? Ya sabes, que la cadencia de tiro, la, este, munición, tu espacio de, de los ítems y cositas así. Con el dinero que tú, este, recogías o obtenías, este, matando a los jefes o en el camino. No, lo que comentaba, los diamantes y las, este, estatuillas, para obtener más dinero y mejorar tus armas o comprar armas o munición o lo que, lo que pudieras, o lo que tuviera este personaje. Podías venderle todas esas, este, diamantes y estatuillas. Eh, yo creo que, mmm, hubiera, este, modificado un poquito más, ¿no? No, no tanto de encontrarse a un, a un, a un, a un alguien que te está vendiendo armas en medio de, pues, de un desmadre, ¿no? De un caos, o sea, como que no, no, no te lo puedo comprar, ¿no? Así como tal, así como que no, no, no. Sí siento que a lo mejor hubiera quedado más un, no sé, este, encuentras en el baúl, en la, en la, en el cuarto de guardado, ¿no? Hay una mesa donde tú puedes ahí, este, en lugar de encontrarte dinero y encontrarte, o sea, tú ya a lo mejor encuentras artefactos que te pueden ayudar a, a mejorar tus armas, ¿no? Y, y las armas a lo mejor, pues, las vas, este, encontraron en el camino como en los residenciales anteriores. Pero bueno, la parte exactamente que no me gustó fue esa, que ya se desvirtió totalmente lo que fue el, lo, lo que es el, el residencial, ¿no? Eh, ya se, se fueron con, creo que ya era, este, ya ni siquiera un virus, sino como un tipo de bacteria, ¿no? Algo así, ya era un, un parásito más bien. Un parásito. Que, que, que te metían en el cuerpo. Y, y, ajá, era un, un parásito que, que ya se apoderaba de ti y, y la chingada, ¿no? Este, lo que mencionaba, les volaba la cabeza, les salía así como una articulación, una mamada así media rara y, y como que ya, ya no, ya no, ya no era, lo juegas con otro nombre, así de plano, no sé, ponle, eh, no sé, el, la secta satánica y, ahora les ha chido el juego. Pero, ¿ya con el nombre de Resident y con ese tipo de cosas? No, porque también había como que una especie de secta que secuestra a la hija de, no sé qué cabrón que era, presidente. El presidente. Al hija del presidente. Ashley. Y resulta que, que, que mandan a, a, a Leona Sequería por ser el más chingón y porque fue sobreviviente de, de, de Rapconn City, que ya se las abritas, una mamada así. No, 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 hay, 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 hay que mencionar que, que, que. No recuerdo bien de la historia. Evolucionó la historia, eso ya fue mucho después de, de Rapconn City. Leona Sequería tuvo un puesto más, más alto. Ahorita lo, lo, lo mencionamos. Ay, bueno, pues, eh. Sí, pero bueno, algo así yo recuerdo que lo habían mandado porque, pues, aparte de ser ya un agente, porque era policía, inicié como policía. Exactamente. Ahorita ya está como un agente especial. Así es. Y que ya era una verga porque había sobrevivido a, a Rapconn City y todo ese desmadre. La experiencia, más que nada. Ajá, así es. Así como que lo mandan por delante y solo. Así es. O sea, no puedo yo comprarte la idea de que mandes, yo como presidente, y sobre todo como padre, a una sola persona a rescatar a tu hija. Ay, bueno, eso sí. ¿No? Entrando en lógica. En eso tienes razón. Pero, bueno, yo siento que. Yo fíjate que eso lo corrigieron en el 5. Ah. Lo corrigieron en el 5. Pero bueno, ahorita lo mencionamos, ¿no? ¿Qué más de...? Este... Y bueno, ahora sí que básicamente pues la historia ya se desvirtuó de lo que es Resident Evil. Eso fue lo que no me gustó. Exactamente. Pero sí, en lo personal, lo que fue ya el estilo de juego, el mecanismo y todo, 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 todo eso, con el estilo de juego, sin tomar en cuenta que es Resident, me gustó. Sí. Pero ya están enterados que es Resident, dicen, la historia vale mal. Te apoyo en algo. En los primeros Resident, la jugabilidad o el control era algo tosco. Como el famoso de tanque. ¿No? Sí. Y en este, sí, el modo de juego, la jugabilidad o el control era muy sensitivo, muy práctico. O sea, sí sentías que tu personaje se movía con la fluidez, con la que tú lo querías mover, ¿no? Y lo que pasa es que este juego fue más enfocado a la acción, ¿no? Exactamente. Y aquí ya creo que cambió, a ver si no me equivoco, cuando tú ya por mirar, o primero es la mía, como que hace un pequeño zoom. Sí. Exactamente. A primera persona, ¿no? Exactamente. Y tenías, en lugar de una mira así, nada más en dirección, ahora sí que a ojo de buen cubero, como lo que hacía en el anterior este. Este, ya tenías como que una especie de mira láser, ¿no? Así es. Una amerilla. Exactamente. Pero, ajá, ahora sí que esa es este, mi, 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 mi punto de vista, exactamente. Y, bueno, también aquí se abre como que la vertiente de, como que de forma cooperativa, o no sé cómo llamarle, no cooperativa, que puedas jugar con otro, con un amigo, ¿no? No, sino en la forma en que, este, ya tienes que, este, ayudarte junto con Ashley, que es la niña que rescatas, para poder que abrir puertas. Lo que estábamos comentando. En los castillos, o sea, los mapas ya así como que ya, ya, ya no es Resident. Lo que comentaba Changuito hace rato, ¿no? Que el, el, el plus que todos los, los jugadores habían criticado en las primeras sagas de que, ¿por qué no tener a un acompañante? O, ¿por qué no unirse con alguien más para abatir a los enemigos, no? ¿No? En este caso, y desgraciadamente, y malamente ideado, o, o, logísticamente diseñado, fue el decir, sí, te vamos a, te vamos a dar a un compañero, pero tu compañero, ¿qué crees? No va a disparar armas, no te va a ayudar, porque va a ser la hija del presidente, a la que tienes que rescatar, ¿no? Entre comillas, digamos que te ayuda, porque, sin ella no puedes salir. No. Porque a ella, a ella le tenías que defender, y dices, ah, básicamente le dices, ve y abre esa puerta que está ahí arriba, porque yo no alcanzo, mientras yo te tiro, paro aquí, matando a los hombres que tiraron. Claro, porque, porque tenían que darle algún, alguna utilidad a la chica esta, ¿no? Pero al final de cuentas, te estorbaba, o sea, obviamente, o sea, sintiendo que tú ibas al rescate de ella, y que todo el juego tenías que ir, más que, como dices tú, de, de, de ayudarte en ciertos momentos, porque era en ciertos momentos, no era siempre. Si te, si te cayó una bola de zombies, o de los subliminados, que era la secta, si te caían varios, pues, tenías que protegerla, y eso te quitaba a ti la posibilidad de, de atacar como a lo mejor tú, tus, tus, tus preferencias, ¿no? Tenías que estar siempre pendiente del cuidado de ella, ¿no? Pero fíjate que yo siento que a comparación de los siguientes residentes, su inteligencia artificial de esta niña como que era mejor, a pesar de que no disparaba, sí la acoplaron de decir, ¿sabes qué? Tú no vas a hacer nada más que... Esconderte, porque me agradaba... Escondía. Es lo que me agradaba de ella. La podías esconder, o ella misma, si estabas en un campo abierto y no podía esconderse, ella también así como que se iba retirando de los pinches... Iba, le vas a escapar a nadie. Y me agradaba porque también tenías la, la secuencia, no sé, no sé, no recuerdo bien, a ver si me, me refresca en la memoria ahorita, que tenías, podías contrarla con el pad, ¿no? De decirle, este, ven por mí, quédate aquí parada, le dabas órdenes, ¿no? Exactamente. Y creo que era con el pad, si nomás recuerdo. Sí, creo que sí, no recuerdo. No, la verdad no recuerdo. Pero sí, lo que pasa es que yo lo jugué en PC, ahora sí que... Tenías cuatro órdenes para darle, ¿no? Uno era, bueno, voy a dar unos puntos rápidos desde que yo pase rápidamente a mis puntos de vista respecto al cuatro. Antes de que empiece yo a dar mi punto de vista, lo que tú dices de que básicamente pusieron a Ashley, pero no porque te ayudara, sino para incrementar la dificultad, eso lo dijo el director, para aumentar la dificultad del juego, para hacerle como un pesar, porque no, no tanto porque te ayudara, sino porque incrementaba la, el tener a proteger a Ashley. Sí, pero no afectaba, o sea, entonces, pero yo creo que le entraba un poquito más de emoción porque sabías que tenías que hacer el pad. Sí, 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 y no nada más enfocarte a protegerte a ti. Pero al final de cuentas nada más era eso, no era el que ellas estuvieran en cierto, en grave riesgo continuamente, ¿no? Se vean momentos en que a lo mejor decías, híjoles, ya me llovieron como 15 de estos güeyes zombies y ya la están matando a ella, pues ya, ahora sí, ya me lo propongo. No, no, o sea, sí, te salían 7, 8 güeyes, los matabas de volada y vámonos, ¿no? Bueno. Fíjate que una cosa que ya para cumplir mi opinión, no me gustó, tampoco ahorita que recuerdo, que exactamente, este, como lo mencionas, al final de cada capítulo te salió un jefe, y te salía también el personaje este que te vendía armas, y te vendía una bazooka, un lanzacohetes. Un lanzacohetes. Tú lo comprabas, te enfrentabas con el pinche voz, le aventabas el pinche lanzacohetes y se acabó. Se moría, sí, así es. Entonces ya cuando le agarrabas la onda, ya como que ya perdía el sentido. Exactamente, y en vez de, y como te iban dando bazookas. Te preocupabas más por ganar el dinero para... Comprar el lanzacohetes. El lanzacohetes para matarlo, que preocuparte en, a lo mejor mejorar la pistola, o mejorar la escopeta, o otras armas que te iban dando, ¿no? Entonces, pues el juego no fue más allá de las expectativas, y de hecho se salió rotundamente de toda la historia principal, ¿no? Al final de cuentas. Sí, sí, sí. Y, y cabe mencionar que, pues se salió porque supuestamente después de lo que pasó en Raccoon City, lo de Umbrella que se desapareció, hicieron una serie de, de ventas de, de todos los virus que había desarrollado, ¿no? El mercado negro, ahí fue donde fue a llegar en este lugar que, la historia se desarrolla en España. Así es. Y es donde los iluminados estos, la Z esta, este, compran un virus, que no es, es una derivada del virus T, o del virus G, y donde se, esa situación. Ah, pero bueno, es, siento que fue una de maldeformación de la base principal del juego, ¿no? Yo siento que hubiera sido, hubiera mejorado la historia. O sea, la idea es buena, en que a lo mejor el, el, el virus ya cambió, ya no es el mismo. Ok, te la compro, pero si lo hubieran mejorado la historia, ¿no? Aquí, otro personaje. Ahora sí que, que tuviera la misma inclinación que lo hubiese. Así es. Nada más. Otro personaje que se vuelve a repetir, bueno, tu principal, tu personaje principal que no lo hemos mencionado, es Leonel C. Kennedy. Así es. Es con el único juego desde el principio. Afín. Afín. Tu acompañante es Ashley, y tu, digamos, seminémesis, Albert Wesker, que vuelve a salir un todo hasta en esta historia, ¿no? Es el que comercializa, el virus, ¿no? Con los hispanos. También sale otro personaje. El, el jefe de la secta, ¿no? Que es este, Osmond Sadler. Sadler. Este, Sadler. Sadler. Sale un tipo que, que entras a una cabaña, y abres, creo que es el, el, el ropero, y sale un güey así como los otros personajes de, de los demás recientes, ¿no? Este, sí, eh, perdón, deja, recuerdo, pero no es un jefe, es un, un policía español. Jack Crossa. No, no, Jack Crossa, no. Ramón Salazar. Exactamente, Ramón, Ramón Salazar, este, el policía, eh, un policía, este, de, 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 de ese lugar, pero no, ¿cómo es el enemigo? Salazar era el, el enemigo. No, perdón, Salazar era el enemigo, así es cierto. Porque sí, me acuerdo que el, el león de cada rato le gritaba, Salazar, o luego decía, Salazar. Ahí les voy a deber ese, ese nombre, sí es cierto, Salazar, el enano ese, ¿no? Ajá. Ah, Luis Cera, Luis Cera, Luis Cera, Luis Cera. Sí, él, es, sí. Es por, ex policía, condenado por Sadler, para la investigación, todo esto, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Muy bueno, ahora sí que, pues esa es mi, mi, mi opinión, ¿no? Mi ten y mi ten, me gustó el estilo de juego, pero no me gustó que fuera Resident. La adaptación, ¿no? Exactamente. Exactamente. Mejor, yo, mejor le hubieran puesto otro nombre. Como te digo, ¿no? Se hubieran narrado la, la parte de, de Resident, de lo que era la historia de Resident, y hubieran puesto otro nombre, y hubieran, a lo mejor, hasta creado otro, otra saga, ¿no? Como lo mismo que pasó con Devil May Cry, que supuestamente ese iba a ser Resident 4, y como se alejaron tanto, tanto de, de, de lo que era Resident, hicieron crear otra saga. Mejor, yo lo hubiera preferido, yo creo que te lo hubieras preferido. Y fue cuando nació, eh, Devil May Cry. Sí, aquí hay que estar de acuerdo, en que no estamos de acuerdo, en, 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 si, no, hay que estar de acuerdo en que no vamos a estar de acuerdo. Yo, a mí, a mí, me encantó demasiado, yo sé que sí se alejó, de hecho, demasiado de la trama. De hecho, vamos a hablar un poquito de Leon S. Kennedy, eh, aquí ya no es un policía, ya es un agente secreto para, a Estados Unidos, eh, enviado directamente para rescatar a la hija del presidente, Ashley, de 20 años. Concuerdo contigo, ¿no? O sea, nada más en cuestión de lógica. O sea, si tú fueras el presidente y padre de la víctima, pues no vas a enviar a un cabrón, ¿no? Vas a enviar mínimo a todo el ejército. Exactamente. O sea, digo, bueno, uno lo haría. Pero bueno, ¿no te encanta la lógica de los videojuegos? Pero bueno, este, ahí lo vamos a dejar un poco. Es que, es que, es que, precisamente, es una de las pequeñas, grandes fallas que tuvo este Resident, para mí, para mí, yo lo, yo lo, yo lo digo así, aunque todo, estoy en cuenta de todo el mundo, pero es mi opinión, del fracaso, de, para mí, para que yo no lo aceptara como un Resident más. Ah, ok. ¿No? O sea, ese tipo de detalles, ¿no? Si eres hija del presidente, pues, mando, comiste toda la, la armada, ¿no? Sí, pero así que, como lo dije, ¿no? Como un juego más, está bien. Como Resident, no te la compras. Exactamente. Ok. Ok, ¿qué más te decías? A lo mejor, como tú tienes razón, si somos la lógica, nadie va a mandar a una sola persona, pero no tendría sentido el chiste que jugaras como con mil gentes, ¿no? Pero bueno. Si ya se hubiera llamado Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Quisieron sacar un Resident, pero yo de manera online. Ah, ¿le fue a partir del 5? No, no, no. El primer, bueno, que yo tengo entendido. ¿Eso fue el Outbreak? Unbreak, exactamente. ¿Alguna especial para jugar online? Porque el, yo que recuerdo, el 5 lo podías jugar ya cooperativo online. Sí, 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 sí. Sí, pero el Outbreak era en línea como tipo Left 4 Dead. Algo así, pero sí fue el primero en línea, ¿eh? Entonces, pues mejor lo hubieran hecho de esa manera, nos hubiéramos quitado tantos, pero aunque es con lo de Leo, ¿no? Pero bueno, siguen un poquito más. Mira, yo, mucha gente, lo que voy a decir va a sonar contraproducente, ¿no? Ahorita lo voy a ver por qué. Mucha gente ya estaba un poco cansada de la misma fórmula de Resident. Es que mira, a los gamers nunca se les va a dar gusto. Si le cambian, muchos gamers dicen, es que siempre es lo mismo. Y si lo cambian, es que ya no es lo que era. Y si no le cambian, es que siempre es lo mismo. O sea, digo, a los gamers nunca les va a dar satisfacción, ¿no? A todos. A todos, porque muchos tienen diferentes puntos de vista y gustos. Y ese es el problema de por qué salen tantos juegos defectuosos hoy en día. ¿Por qué sacan tantos los juegos tan apresurados y mal hechos hoy en día? Porque las franquicias se dedican a hacer los juegos, y aquí está el vivo ejemplo de Assassin's Creed, el que acaba de salir, que salió con un montón de bugs. Y dices, en esta época, con estas plataformas del Xbox One, se salen juegos con bugs. Por el amor de Dios, ya no estamos en época del Nintendo, del Super Nintendo, que yo creo que se permitían, ¿no? En estas épocas, es por lo que precisamente, ese tipo de gente que mencionas tú, que no se les tiene gusto con nada. O sea, son gamers insatisfechos, que ahora sí como ninfómanos de videojuegos, les vas a estar dando, si tú quieres 20 mil Resident Evil, y a todos no les va a gustar. O sea, siempre van a decir más, y ahora quiero otro, y ahora quiero otro, y ahora quiero otro, y ahora quiero este de otra forma. Y el programador, pues obviamente lo entiendes, ¿no? Como un director de películas, como un director de teatro, va a llegar un momento en que va a decir, ¿sabes qué? Pues ya se me acabó mi historia, o mi historia nada más basa para tres juegos, y hasta ahí, pues fue lo que hicieron los creadores de Gears, que dijeron, ¿saben qué? Este, mi compañero y yo, estamos preparados para hacer una saga de tres juegos, nada más. Reci, Gears 1, Gears 2, y Gears 3, y se acabó. Se acabó la historia en el Gears 3. Entonces fue tanta la demanda de los jugadores, ahí va la porquería del Gears Gearsman, y fue lo que es hecha para abajo de los juegos. Esa ambición, y esa presión de los mismos videojugadores, no tanto de los creadores, ¿no? Termina tu juego, y este, termina la saga, y se acabó. Tantán, final feliz, jugaste un juego, lo disfrutaste, terminaste la historia, a lo mejor si te quedas con ese sabor de, de, quiero más. ¿Sabes qué? Ese sabor, mejor dedicas a otro juego, a otra saga, ¿no? Y eso fue lo que decayó, para mí, para mi forma de pensar, en lo que tú mencionabas, ¿no? Sí, claro, te digo, yo fui el de los pocos que, bueno, no de los pocos, bueno, del grupo que les encantó el juego, yo ya había jugado, eh, spin-off, o, o juegos alternos, a ver, recién, como los Survivor, y otros por ahí, que los, hombre, y todo eso, y sí cambiaba la mecánica, pero como que no había ese, eh, como que ese interés, en cuestión de seguir esa misma tendencia de ese juego, ¿no? ¿A lo que me refiero? Cuando salió de Survivor, pues ahí más o menos estaba 2, 3, pero no siguieron haciendo los juegos como Survivor, seguían los normales, ¿no? de los que todos conocemos, cuando partió el 4, y te voy a aclarar un punto rápido, de hecho, en el 4, este, hubo varias versiones, se jugaba, de hecho, como las anteriores entregas, pero ya, el equipo de Shinji Mikami, creo que era productor, algo así, no estaba satisfecho con el producto, cosa que, bueno, les voy a contar rápido, pasó en lo mismo que en el 2, por eso no lo voy a mencionar, decidieron todo el equipo de Mikami, rehacer de nuevo todo lo que habían, este, hecho en Resident 4, porque de hecho hay en internet, hay, creo que nada más hay una versión, pero fueron como 3, sin un mal recuerdo, este, que no, no les agradaba, eh, y volvieron a reiniciar, y lo hicieron, el Resident como hoy lo conocemos el 4, porque, ya muchos gamers, ya no querían el mismo sistema, de juego anteriores, ya querían algo fresco, entonces, ¿saben qué? agarraron, ah, porque se basaba en los, en los primeros, las primeras versiones, todo va a seguir en la historia de, de Umbrella, y con el sistema de juego, en esta ocasión, ya al final, decidieron desechar todo, ponerle fin a la, bueno, que ya después vimos que no, eh, a la, a la incorporación Umbrella, que le cambiaron el nombre, ¿no? es, que se hizo como que varias franquicias, ¿no? pero bueno, se dejaron un poco atrás a Umbrella, le hicieron cambiar el sistema de juego, obviamente, en vista de, de, el hombro, se enfocó más en la acción, desecharon los zombies, eh, pusieron a lo que fue el, esta secta, los iluminados, le dieron, bueno, para mí un aire fresco, en cuestión de inteligencia artificial, porque ya no eran los típicos zombies, torpezones que se iban, si no, ya, ya, ya empleaban como estrategias, ¿no? según, los, los pueblerinos, y hasta corrían, hasta corrían exactamente, ya León, ese Kennedy era un, eh, un agente, secreto, con experiencia, algunos personajes nuevos, otros, en este caso de Krauser, que ya, bueno, ustedes no lo jugaron, desde, los, en la historia de Krauser y León, lo explican en, en el juego de Wii, que se llama Dark Side Chronicles, explican como se conoce, bueno, como la fue la historia de Krauser y León, regresa Ada Wong, mamisita, mi amor, hablaban un poco de la incursión de Ashley, que no ayudaba, de hecho, dijo el director, yo no lo puse porque te ayudara, sino para hacerle un pesar, hacerle, bueno, entonces es que no, hacerle un poco más, porque no te tienes que preocupar ya tanto de tú, de tú mismo, tu personaje León, sino estar protegiendo a Ashley, ¿no? en este juego, no, te la compro, te la compro, este, digo, a mí en lo personal, concuerdo con muchos, digo, cada quien, les vuelva a repetir, va a decir lo contrario, a ti no te gustó, a Draco, perdón, a poderle atinar, pues más o menos, a mí la verdad, sí, sí me encantó, me encantó y se me hizo aire fresco, fíjate que ahorita que hablaste de la inteligencia artificial de los enemigos, recuerdo que los desgraciados ya te aventaban los cuchillos, si tenían este, antorchas, te las aventaban, y si estabas ahí, y te rodeaban, ajá, te rodeaban, y si mal no recuerdo, no sé, no sé, no estoy muy seguro, ¿te empezaban a aventar las antorchas, y empezaban a quemar el lugar donde estabas? No, no, no nada más aventaban sus antorchas, las antorchas les prendían lumbrecillo, como granada, así de incendiaria, sí, sí, algo así me acuerdo, y eso fue también algo que a mí me gustó mucho, ya no es el típico zombie estúpido, que nada más a ver, exactamente, sino ahora sí ya te empiezan a dar con todo, pero en este caso, digo, ya hablando de zombies, pero por qué a lo mejor, si ya se basaron en una secta, por qué a lo mejor manejarlos, tal como un clan, o un grupo terrorista, que secuestró a la hija del presidente, y te quitas de broncas, ¿no? Porque no me cuentan. Claro que, en una cuestión comentaba precisamente con Changuito, que con respecto a esa historia, me hubiera gustado más, que a lo mejor el virus, en vez de volverse que fue una bacteria, algo así, un parásito, perdón, hubiera sido como una mutación, del mismo virus, y que esos científicos que lograron, o hicieron la mutación con una prueba, que no sé, a lo mejor está, ¿cómo se llama? Geida, les dio algo, les vendió algo así, o hasta el Wesker, creo que es el que anda haciendo su desmadre, ¿no? Pues hubiera hecho su desmadre, los científicos, ¿no? Pero con científicos que hicieron la mutación del virus, ya tiene algo más de sentido, y obviamente usando, pues entre comillas, a lo mejor y pegaría una guerra, una tipo guerra biológica, ya viéndonos muy extremistas, ¿no? Obviamente, si agarran a la hija del presidente, es por una razón. Exactamente. Entonces, pues yo creo que igual ya hasta pegaría como un tipo terrorismo biológico, yo creo. Viéramos empezado por ahí, Sí, sí, ¿para qué? O sea, ya no es el típico virus que te convierte en soma y la chingada, pues vamos, y nada más chingado por chingar, pues ahora ya es terrorismo biológico. Y fíjate cómo ya los tres, aquí, perdón que te interrumpa, coincidimos en lo mismo, ¿no? En vez de halagarlo, y verle los pros, que sí lo estamos haciendo, lo estamos criticando por eso, porque no se basó en la idea principal que era el virus, ¿no? Ya estamos hablando, pues, de la secta, de que en España, de que por qué esto, por qué el otro, igual este, poder latino, ¿no? Y yo lo mencioné en principio. Entonces, si se dan cuenta, o sea, si lo hablamos ya analíticamente, desvirtúa lo que es la historia, ¿no? Sí, desde un principio, como dije ya, obviamente, Shinji Mikami, y su equipo decidieron deshacer todo lo que tenía, todo vínculo con los respuestas anteriores, ellos ya querían entregar algo totalmente diferente, y como lo comenté anteriormente, hay versiones de Resident 4 que tienen el sistema y la historia pegada a los anteriores, pero al final desecharon todo y hicieron lo que conocemos hoy como Resident 4. Es que fracaso, ¿no? A mí en lo personal, pues sí me agradó, yo, yo, ustedes, digo, también, a ustedes no les gustó, pero yo también lo considero. o sea, de que fue un buen juego, fue un buen juego. El sistema de juego. El sistema de juego, voy a decirlo de esta manera, espero que no se malinterprete, en la historia, estuvo bien, lo que estuvo mal, fue, que le quisieran, eh, meter a fuerzas, a lo que ya conocemos como el virus, a los zombies, de la historia de Resident Evil. Realmente este juego, estaba por fuera, muy por fuera, de la, de la idea original de Resident Evil. Eso es lo único malo. A mí, a mí me pasó algo parecido a lo que dicen ustedes, pero con el 5. Digo, no con este, con el 5. Vamos para allá, vamos para allá. Tiene que ver, y vámonos. Lo que opinan de ustedes, este, me pasó mil, pero bueno, ya, punto final, avanzamos con el 5, para que lo menciones, ¿no? Sí, porque como que le estamos dando muchas, sí, ya tenemos mucha importancia a este pinche juego. Yo personalmente lo recomiendo, juegan los chavos, y eso sí, juegan la versión del cubo, no juegan la versión del Play 2, que está bien culero. Y bueno, y este, con el 5, es que en cuestión de gráficas, la verdad, pues el cubo se la comió viva. No, ajá. Bueno, en la del cubo a Play 2, mejor la del Wii, ¿saben por qué? Porque tiene los gráficos del cubo, y las, y los extras del Play 2, que fue con las misiones de Ada Wong. Muy bien. Y bueno, pues recomendado por mí, y ya saben, aquí mis amigos, no les gustó, por sus razones. Pasemos al 5, chavos. Bueno, antes de iniciar, es cierto, el 4, ya empezó, creo que fue el primero, que empezó con, terminando la, la historia, fue el que empezó con nuevas vertientes, ¿no? Que nada más era la historia, y ya, o jugar y, y terminas la, el juego, y se te abre el, el mercenario, sino ya empezó con que, ya terminaste la historia, principal, ahora puedes jugar con, con este, con otro personaje, ¿no? Y creo que, jugabas un poco con Heida. Sí, es que había una, una misión en Heida, pero era como tipo, mercenarios, pero en el Play 2, pusieron un, un minijuego de Ada, basado en la historia. Ah, ahora que recuerdo, si es cierto, si, si, jugabas con Heida, ya se desbloqueaba, jugabas con Heida, y lo que Heida, pasaba. Exacto. Cada que te encontrabas a, a Heida, cuando jugabas la historia, principal, que es León, terminándolo, ya podías jugar con Heida, y ya te ibas encontrando, con León, así poco a poco, pero bueno. Otro punto de crítica, y no para el juego, no para el juego, digo, eso, se lo aplaudo, se lo reconozco al juego, porque todos los juegos, de hoy en día, me castra, para poder jugar, con otro personaje, un DLC, una descarga, para poder, por ejemplo, no sé, supongamos que ahorita, que saliera el Resident 7, y quieres jugar con, te dicen, ay, está la historia de, de Claire, está la historia de León, pero si quieres jugar la historia, con Jill, te va a costar, ajá, te va a, es un DLC, y te va a costar tanto, va a costar, está castrante, entonces, era bonito, que tú terminabas el juego, y te daba la opción, de decir, ok, ya terminaste la historia, con, con León, ahora, te, abriste el, el desbloqueaste, el jugar la historia, con Heida, y todo lo que ella, este, vivió durante tu, tu peregrinar con León, ¿no?, que agradable, que, que premio, que recompensa, tan más padre, te pudieron haber dado, con un plus más de juego, ¿no?, al final. Y eso ocurrió, bueno, no sé en la versión de PC, pero, eso lo incursionó, la versión de Play 2, para compensar la descompensación, de, un poco, de menor, de menor calidad gráfica, en GameCube, había unas misiones de Aida, pero no relacionadas con la historia, sino, como tipo Mercedes, no me acuerdo bien, como sea, ajá, no importa ya, el, el modo de juego, sí, también, yo lo jugué en PC, y también, este, se desbloqueaba el típico mercenario, sí, y creo que así había como, pequeños misiones, como tú le dices, y no solo con Heida, también, según me dio un acuerdo, con otros personajes, pero te refiero, no relacionados con, con la historia, cuando salió la versión de Play 2, sacaron esa versión de, de Aida, en la historia, de cuenta, no sé si te acuerdas, cuando juegas con León, la primera vez, te llegan todos los, los güeyes, los poblegrinos, que tocan la campana, en la versión de Play 2, tú vas con Aida, y ella es la que toca la campana, o sea, cositas así, por eso le digo, recomiendo jugar en la versión de Wii, con gráficos de Gamecube, y los extras de Play 2, y pues pasémonos al 5, chavos, de una vez, ya vámonos con el 5, este, un juego, basado en el actor principal, que fue, Chris Redfield, en, este fue el primer juego, de la saga principal, que no participó, Shinji Mikami, creo que ya se había salido, más bien, de Capcom, ese fue el que no participó, parece ser que fue como consejero, en las cosas, pero no, estoy seguro que no, no fue nada, no fue de sograda, digamos que la misma historia, que este, de la saga, de Metal Gear, ¿no? ¿Cómo se llama este cuate? El Hideo Kojima, Hideo Kojima, Que como en el último, no, ya no participé yo, pero les estuve orientando como, no, pero este, 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 Shinji Mikami, de plano, el, el Resident 5, ya no participó, de hecho, salió de Capcom, y creo que fue, estuvo furioso con este juego, pero bueno, ahora vamos a dejarlo así, salió por ahí, es que bueno, fue de, yo creo que varios nos enojamos, de hecho, estuvo furioso con este juego, y bueno, de hecho, dice que no lo quería ni jugar, porque les iba a mentar la madre, así, lo he escuchado y lo he leído, en Capcom, salió por ahí de marzo, si quieres, realmente no nos puede, claro, salió por ahí de marzo del 2009, originario para Playstation 3, y Xbox 360, y bueno, pues vamos a empezar contigo, Dracón, quiero que tú me cuentes de tus, tus experiencias, este, con este juego, que en lo particular a mí, ahorita voy a dar los puntos, que no me agradó, empecemos, bueno, este juego tenía, cambió la, la percepción, porque antes veías, tu personaje lo veías, en tercera persona, lo veías completo de pieza a cabeza, y en este, en este juego, pues ya no, ya no lo veías de esa manera, ya lo veías desde la mitad del cuerpo, con una cámara en el hombro, atrás de, en tercera persona, una mira, igual que el 4, igual que el 4, ya toda la historia se suscitaba, si no mal recuerdo, en África, entonces, buenos gráficos, un Chris Redfield, super, mamado, yo creo que, esteroides, este, chiclembuterol, dio lo máximo, asoleado en Cozumel, porque hay que recordar, que en el, en el, en el primero, y en el código de Vénica, era blanco, blanco, aquí sale Prieto, yo creo que se fue como al spa, un rato, a broncearse, se fue a broncear, el grupo, digo que a Cozumel, yo digo que está mugroso, o está mugroso, porque no se ha bañado, sale un poquito moreno, mamado, cambia un poquito su aspecto, porque ya está más, más grande, yo creo que en su lugar, es lo que mencionan todos, pero bueno, yo creo que en su lugar, yo me hubiera, me hubiera amarrado a Sheva, es cierto, sí, Sheva, Sheva, perdón, Sheva, vuelve a salir en el, Albert Wesker, ya no recuerdo haber visto, no recuerdo haber visto en el juego, este, no recuerdo haber visto en el juego, un protagonista nuevo, de los, perdón, no nuevo, sino de las sagas anteriores, ah sí, perdón, Jules Valentine, que también me la cambiaron completamente, ay sí, peleas contra ella, sale creo, con el pelo rubio ya, ay sí, y largo, y largo, que cambió rotundamente, no me gustó, su disque nuevo look, porque ya parece un personaje nuevo completamente, concuerdo con ti, pero según ese ya, igual por capítulos, jefes finales, aquí sí, a diferencia del 4, la dificultad aumenta, a pesar de que tienes, este, un compañero que a diferencia del 4, nada más se defiende, o se oculta, aquí te, te va apoyando, pero ese apoyo, en vez de ser tan como dicen, por ahí, un apoyo, fue más un estorbo, fue tu compañera, Sheva, eso es, pues, a grandes rasgos, lo que tenía que mencionar de este juego, no recuerdo quién era el jefe final, o el, ahorita lo decía, ah, yo sí, ¿cómo se llamaba? Western, ¿Western? Sí, le ibas a matar en un volcán, ¿qué más nos puede decir, este, Dracón? Pues nada más, buen juego, ah, aquí también, este, implementaron el, el cooperativo, 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 en, en línea, porque estaba, de, de, de boga, jugar en, online, en Xbox Live, bueno, yo lo jugué en 360, y podías jugar, este, en línea, este, con un compañero, en cooperativo, el modo historia, ¿no? y creo que era casi, prácticamente, las mismas características, del 4, De las armas, de comprar, de mejorar, lo mismo. Sí, básicamente. ¿Tú qué nos puedes decir, este, a poder latino, acerca de, de Resident 5? Pues, ay, no me gustó mucho, igual que el 4, pero, pues, es así, es entretenido, de hecho, desde el, desde el Resident 4, murió lo que fue, el Survivor Horror, así es, se compitieron más en suspenso, ¿no? y acción, y en este Resident 5, pasó, yo creo que, pues, lo mismo que el 4, se divirtuó, la historia, ya se enfocan más en Wesker, pues, sí, el juego se me hizo bastante largo, porque llega un momento de la historia, en que, pues, te la pasas correteando a Wesker, y lo correteas, y lo correteas, y lo correteas, lo correteas, ya casi hasta el final, lo enfrentas, y lo enfrentas, y lo enfrentas, y lo enfrentas, y un desastre total, ¿no? Este, pasas un, un, ahora sí que, un rato agradable, pero si buscas, ahora sí que, lo que es este, el Zoébor Horror, no es buena opción, ya no, ya no es el Resident Evil puro, que conocimos desde el inicio, o sea, hasta el, el final, ¿no? Que, que vas a parar, a, a parar en un volcán, casi activo, y, con la lava ahí, no, bueno. Se perdió ese, ese miedo, ¿no? Ese, ese factor sorpresa, que te llaman, las primeras incendios. la verdad es que fue más de, más de suspenso, porque al inicio, pues te empiezan a corretear, varios pinches africanos, ¿no? Pero era shooter, ¿no? Al final, ya, disparar a los, Sí, ahora sí que acción y suspenso, nada más. Porque, yo recuerdo, y por eso, en ese sentido, de que, tenías, en los primeros, tenías que guardar munición, ir preparado, ¿no? En los baúles, ir guardando tus, tus, tu armamento, y en el 4 y en el 5, ya no, ya nada más era de, tenías que ir a matar a 10, y vamos. Lo que pasa es que en los residentes anteriores, era de preocuparte de cómo salir, no de preocuparte, como lo pasó en esos residentes, de desmadrar a quien se te ponga enfrente, sino nada más era la táctica, era escapar. Aquí ya la táctica es romper madres, así. Como si fuera, ya, yo sí lo veo, ¿no? Lo visualizo, que obviamente no, no creo que en un contexto real suceda, que eran como que unos especialistas, en matar zombies y mutantes, ¿no? Ya no, lo que era Leon, lo que era Ada Wong, lo que era Shiva, lo que era Chris Russell, y Claire, ya era así de, ahora, ¿sabes qué? Ya, ya como ya nos volvimos expertos, expertos, porque sobrevivimos a, a Rock on City, ahora ya nos dedicamos a, a exterminar zombies y, y mutantes, y eso. Somos exterminadores de zombies. Ah, es más, esa, esa parte a mí, ya no, ya no, ya no me agradó, de estas dos entregas, ¿no? Pues, sí, bueno, ahora sí que quisieron vender por, por los personajes, pero un cuestión ya de la historia, fracaso. Exactamente, ¿no? Bueno, personal, ese es mi punto de vista, este, pero, bueno, en fin, en modelidad de juego, pues, muy similar a la del, a la del 4, creo que no hubo mucho cambio realmente, gráficos, pues, era obvio que tenía que, que sobresalir, y verse mucho mejor, puesto que salió para, Xbox, y no recuerdo qué otras plataformas. Play 3. ¿Play 3? Y PC. PC, bueno, pues, era lógico que tenía que mejorar las gráficas, y, llegó un momento, yo, yo lo sentí así, que te vuelve tedioso, te hartas, ajá, porque, como le comentaba, a lo mejor es, al final, así, literal, te cansas de percibir a buscar, y por más pinches bazucas, o sea, agarras una pinche bomba atómica, se la metas por el culo, la explotas, y no le hace nada, ¿no? O sea, se vuelve muy repetitivo, y, y llega un momento que dices, ya, ya se va a estar curro, ya, ¿no? Por favor, ya. Para que acabe de la forma, tan mal, de la forma más pendeja, la fecha. Sí, ¿no? Con la arma más estúpida, una pistola, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué hay contrariedad? Pero, bueno, quieres pasar un momento, entretenido, quieres, este, desaburrirte un fin de semana, pues, yo creo que sería una, buena opción, entre comillas. Vamos a adoptar el término, juego dominguero. Juego dominguero. Nada más. Y, si eres ahora sí que fanático de Resident, a mí sí me gustaría mucho que nos dieran su opinión. Estaría bueno. Especialmente los fanáticos, y los que hayan tenido, pues, la, 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 la dicha de haber probado, pues, alguno de esta saga, también que nos dé su opinión, y, pues, bueno, los que sepamos. La, la historia en sí, yo creo que ya lo que, lo que pasó a partir del 4, como que yo siento que ya no es tan válido, ¿no? Y aquí ya se desvirtúa todo, y, pues, bueno, ahora sí que no, no hay muchas variantes. En sí, lo que, lo que, lo que creo que la variante más importante del 5, fue exactamente el juego en línea. Solo. Que, que lo puedes hacer jugar en cooperativo en la historia, o como, este, misiones, también creo que había por ahí algo así. A mí me agradó, porque también, hubo más variedad de enemigos que en el anterior, de los humanos, por decirlo de alguna manera, de los malos, y que tenían un poquito más de dificultad de matarlos, no eran tan, tan sencillos, ¿no? Por ejemplo, el cuate de la capucha con la sierra, que sí, que sí. ¿Del 4? Del 5. También ahí viene el 4. Ahí viene el 4. Ajá, pero aquí en el 5 también había un cuate con una capucha con la sierra, que estaba más complicado que en el 4. Sí, se pone a perder. Aquí, por ejemplo, a diferencia del 4, que no sucedió tanto, fue de cuando llegabas con un jefe final, también te siguen saliendo estos zombies, ¿no? Sí. O sea, a diferencia del 4, pues como que, estaban como que de sobra, ya, ya los, los dejabas en segundo plano, y no había bronca si te atacaban o no, porque, pues no, no afectaba tanto, pero aquí sí, si tú estabas, este, atacando a un jefe final, y te llegaban a fastidiar a estos personajes, pues sí te hacían la vida de cuadritos, ¿no? que ayudaban a que te eliminaran más, de forma más rápida, ¿no? Sí, de hecho, en el, en el, en el 4, hasta te beneficiaban, hasta a cierto punto, que te salieran los, los zombies, entre comillas, porque te daban recursos, ¿no? Sí, este, o armas, balas, algo así, te convenía, y, ya, por eso sí como que se, se desvirtió mucho lo que fue este, pues, ya no fueron mucho de mi agrado, pero, pues reitero, como lo hice en el 4, aquí también lo vuelvo a repetir, hubiera sido un buen juego, o un juego promedio, si, hubiera tenido otro nombre, que no fuera recién, ¿no? Así es, eh, pero bueno, no me gustó el final de, de Wesker, yo, vesperba, entiendo que la temática era, una batalla ruda con Wesker, pero sí, not, prolongada, ¿no? Sí. Siento que si hubiera sido algo más concreto, si le vas a dar a su madre, se lo das y punto. Se volvió desgastante, ¿no? Ajá, sí, 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 y eso fue lo que no me agradó, pero, pues bueno, esa es mi opinión, muy, muy, muy personal, y, bueno, Changuito, ¿tú qué, qué nos cuentas? Bueno, yo que te puedo decir, fue para mí un juego, yo esperaba mucho o demasiado de él, el cual al final me decepcionó, como tú lo dices, si en las enterarias entregas de Resident, los primeros, era suspenso y terror, en el cuatro fue acción y suspenso, en el cinco nomás fue acción, ya nos lo, ya, adiós el terror, se implementó por primera vez, creo que en modo cooperativo, adiós el factor sorpresa, exacto, adiós el factor sorpresa, yo no te sentías como que solo, ¿no?, con el ambiente, sino ya la inclusión de Sheva, este, lo hacía como que, no sé, yo lo, lo sentí como de, menos, menos terror en el ambiente, otra cosa que no me agradó, así como tú lo dijiste, es muy, muy, muy simple, bueno, a mí muy simples los escenarios, no sé, se me hicieron muy aburridos, no, como que no tenían ese gorro, no sé, no, como ese, ese ambiente, es que en las primeras entregas, todo era como que de noche, ¿no?, y eso le daba más ambientación a la situación, es que era noche y sangre, ajá, y en este, ahorita ya fue así como que, cualquier horario, cualquiera, y sangre solo al disparar, exactamente, pero te digo, era un shooter, disparo, y bebía, ¿no?, entonces ya no había sorpresas, ya no había miedos, solamente cuando salía un jefe, cuando rompió una puerta, o cuando salía de alguna, este, de un portón, de un, no sé, de un contenedor, era cuando, dice que había miedo, pero no, pues, veías volar el contenedor, todas las puertas, y dice, ah, ya me salió un enemigo final, ya voy a acabar el capítulo, y tan, ¿no? Y es que, ¿sabes qué?, mira, no recuerdo cómo se llama el director de este juego, pero, se basó mucho en la caída del halcón negro, en este juego, de hecho, fue su principal inspiración, fue el... Genchi Oeda, y Yashuro Anupo, Anupo, se nota, bueno, más bien, se notó la salida de Cinge, sí, claro, de hecho, este, por varias problemillas, rápidamente, porque, supuestamente, cuando salió Gamecube, iba a ser la saga exclusiva para Nintendo, pero, pues ya ven, que al final salió también para las demás consolas, fue que se notó Shinji Mikami, y por otras cosillas, que salió de Capco, por eso ya no pudo dirigir, o supervisar el 5, y como tú bien lo dices, hace, se notó la ausencia de Shinji Mikami, ¿no? Su toque, sus experiencias, y su trabajo, entonces, este, pues sí lo extrañamos demasiado, este, igual en la sexta entrega que ahorita hablaremos de él, también cosa que no me gustó fue, como que la, los escenarios, a excepción del uno, de los primeros, los demás como que no me gustan, esos, esos de fábricas, cuevas, ay no, me se me son aburridísimas, la verdad, lo que yo destaco de este juego, fue el modo cooperativo, y el bien en línea, eso sí, la verdad, muy, muy, muy bueno, este, como juego, o sea, es como juego, como juego, es bueno, pero ya no, nada que ver con terror, o lo que se le asemeje, ya fue, el gorro, el sabor, el horror, de hecho, se me hizo como un juego que se llama, este, Army of Two, también que salió para tres, se me hizo como algo así, exactamente, sí, sí, también, este, perdón, lo que iba a comentar, que, y muchas veces te hace sacar unos corajes, ¿sabes? Porque tú supone que estás guardando, ah, porque eso sí, cuando, a Shiva, la controla, la inteligencia artificial, apenas te rasga tantito un enemigo, y él te ocupa la hierba, y te lo decida, ay no, el del spray, el spray, y nada más, se desperdicia la sangre, exacto, las municiones, y decir, de puta madre, y regularmente lo utilizas como un burro de carga, ¿no? o sea, que nada más cargue las cosas, lo demás, ya te agarras todo lo principal, y andando, ¿no? Ese sí, te digo, tampoco no me gustó el estilo de la Jill Valentine, como que ese especie de pelo rubio largo, no, no me agradó mucho, no mucho, se ve coquetona, pero, o sea, sí, se ve guapa y todo, pero ya, de hecho, hasta los ojos le cambiaron, ¿no? De hecho, todos los rasgos, las características de lo que era Jill, desde el que se conoció, ya no era nada que ver, no dijeran como, dijeron, bueno, pues es que Chris, porque pasaron los años, ya tiene que ser más viejo, y, se fue al gimnasio, Jill, así como que, te hiciste cirugía plástica, ¿qué pedo, no? Y no nos referimos a la vestimenta, ¿no? Porque a lo mejor va a decir, nos van a criticar en el aspecto de, ay, es que tú la querías ver con la minifalda negra y la blusa azul que salió en el 3, ¿no? No, no somos casados con esa imagen, pero simplemente, ni con el pelo corto como lo tenía, pero simplemente, pelo largo, rubia, ojos azules, qué onda, esa no es la Jill que yo conocí, ¿no? No vamos a ir más allá, pero sí ese cambio como que, y de sorpresa, porque como sale con una máscara, tú piensas otra vez a Dawon haciendo de las velas, ¿no? Sí. Y dices, ay, otra vez, bueno, a mí que no es muy de me agrado a Dawon, me dice, ok, mira, tengo que soportar en este recién, pero sorpresa, no fue a Dawon, sino fue Jill, ¿no? Jill 41, exactamente, y como tú lo mencionas, este, ajá, también, no, casi, yo no estoy, bueno, son de las pocas personas que no tanto me desagradó el cambio, sí, fue un poco raro el cambio de Chris Redfield, este, le hicieron muy musculoso, eh, como que muy bronceado, ya obviamente con los años mayor experiencia, porque recuerda que es de la línea principal de la saga, y obviamente aquí se ven los años, pero, pues si a mucha gente no le agradó que estuviera muy musculoso, ¿no? Redfield con muchos esteroides, ¿no? Sí, la Shiva, pues fue X en, digo, guapa solamente, y buenísima, pero algo X en la vida, porque ya no se retomó nada para nada, nada más fue como que, para salvar a su pueblo, ok, pero fue un agregado, ¿no? al juego, y a diferencia del 4, esta parte que quiero mencionarla, porque a diferencia del 4, aquí si Chris, está en constante, constante, este, comunicación, León, no, que le estamos hablando de, retomando el 4, por eso, a diferencia del 4, aquí Chris, está, este, en constante comunicación con su equipo de trabajo, ¿no? Aquí alguien lo manda, un equipo, un grupo, este, unas fuerzas especiales, y dice, sabes que tienes que cumplir tal misión, ¿no? Tienes que ir en busca de esto, del otro, y, este, cada rato se está comunicando, este, por, por, este, celular, o comunicación, ciudadema, y todo eso, se está comunicando, e informando de la situación, de hecho, hay ciertas partes que tú tienes que ir cumpliendo en las misiones, que te dices, ve a tal servidor, o a tal computadora, y saca la información que está ahí, y nos la envías, ¿no? Que eso fue, lo que, no voy a decir que exactamente lo mismo, pero fue lo que le faltó al, al 4 con Leo, ¿no? Así como que, a ver, pues dame informes de qué onda, cómo vas con mi hija, ¿no? Ya tienes a mi hija, ya la liberaste, ¿de dónde está, ¿no? Y sabiendo qué tipo de persona fue a rescatar. ¿Te refieres a que, en el 5 había como que más, en el 4 era como que león y nada más, ¿no? Ajá, como si fueron el papá de, el papá trabajara de pepenador, y así de, oye, pues es que le costaron a mi hija, voy a rescatarla, ah sí, yo voy, no te preocupes, la voy a rescatar. Yo solo, yo solo, ya, ¿no? Obviamente porque sabes que el papá no tiene los recursos para él. ¿Qué onda, ya encontraste a mi hija? No, o sea, es el presidente de Estados Unidos, de la una de las primeras pretensas internacionales, y que no tengas, que no te pregunte nada de su hija, pues qué pinche cual es el responsable, ¿no? Y todo lo que conlleva el ser el presidente, ¿no? Todas las instancias, ¿no? Y las dependencias gubernamentales, ¿no? A diferencia de este 5, de esa entrega, que sí le están pidiendo información, que sí le están diciendo dónde está, que desde que inicia la historia, se ve cómo su equipo lo va a dejar a Africa, que en el chip, que tuvieron un accidente, bla, 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 toda la historia, ¿no? Sí, no, más que nada que se ve que conforme está pasando las aventuras de Clear Redfield y Shiva, paralelamente hay más equipo, ¿no? Exactamente. Y pues algo que quieran aportar más del 5, para irnos directamente con el 6, solamente yo recomiendo que júganlo en cooperativo, es lo único bueno, y que no lo jueguen, no, no es cierto, sí, júganlo en cooperativo, es lo que vale la pena, cooperativo o en línea cooperativo, nada más. Si lo juegan solos, pues se van a... Es buen juego, nada más que nada que vería con terror, es como un juego de acción. Ya, Shooters. Es como lo dijiste, como que sí es muy, está muy apegado a lo que es Army of 2, porque ese juego es una hermosura jugándolo obviamente con dos. Pero independientemente de eso, como me lo dijo Changuito, si lo vas a jugar individualmente, te va a fastidiar, y vas a terminar sacando el disco y aventándolo, por el estorbo que se tenia que... Bueno, si no es que avientas la consola. Shiba, ¿no? No, mejor el disco. Entonces, este, no, el disco. Entonces, si lo vas a jugar y quieres una buena experiencia del juego, pues en cooperativo definitivamente. Eso sí es recomendado al 100%. Vámonos con Resident Evil. Search Resident. Ay, bien, andas un poco acelerado, mi Muin Dragon, se ve que le tienes ganas al 6, nada más o menos. No, es el fíjate que no... No mucho. Bueno, vamos a empezar con el 6, ahí lanzado por octubre, del 2012. Así es. Para la plataforma Playstation 3 y Xbox 360. Y PC. Y, y obviamente PC. Bueno, eso ya fue después, digo que finalmente. Este, aquí, ya mis expectativas iban un poco de cadencia, con la decepción del 5, esperaba mucho del 6. Había unas promesas, yo recuerdo de, del director, este, que decía que ya iban a rezar a la, ya iban a rezar a los zombies, a diferencia del 4 y el 5, que no eran zombies. Así es. Y, y que según, según, yo me acuerdo, iba a ser apegado, a las entereras, lo cual al final, fue totalmente falso. Aquí, fraude, definitivamente, lo voy a, lo voy a denunciar a la FEPADEC, ¿no es cierto? No, aquí, mira, encontramos este, tres tipos de campañas, ¿no? Se supone que con el León, porque tendemos a jugar con León, Chris y Sherry, con sus respectivos compañeros, se supone que León iba a ser el survival del clásico, con el Chris, iba a ser un sistema similar al 5, al 4 y el 5, y con la Sherry, y bueno, ya mencionamos el siguiente personaje más adelante, con cual tiene que ver algo con Albert Wesker, iba a ser una especie de, de juego, de un modo de juego totalmente nuevo para la saga. Quiero empezar contigo, este, Dracón, lo poco mucho que hayas jugado, este, ¿cuáles son tus puntos, eh, de vista acerca de Resident Evil? Fíjate que, ya, ya que hemos mencionado muchas veces, y a lo mejor no nos vamos a cansarte de mencionarlo, ya que se salió totalmente, completamente de la, del, del núcleo, o de la crisis de Resident Evil, siempre entretuvo ese juego porque es cooperativo, igual no, no, no cambió mucho a lo que era el 4 y el 5, aquí en caminos diferentes, y con la elección de poder escoger, este, que, con qué jugador querías, este, aventarte la historia, ¿no? Con, con Leo, con Chris, y por ahí otros personajes, ¿no? En mi particular caso, y si lo tengo que mencionar, porque, pues a lo mejor va a haber quien me critique en ese sentido, yo lo jugué con Chris Reffier, que iba acompañado de, de un novato, en la saga, lo que no me agradó es que, volvamos a lo menos, se perdieron de la realidad, y aunque ya sabíamos que era Shooker, ya te sabían, este, los Grovers, o los monstruos grandes estos, como tipo, no, como, Golems, creo que se llamaban Golems, grandes, monstruos gigantes, que te acuerdas, que te acuerdas que en la primera, ajá, ah, Golem, Golem, ajá, sí, que estás en un edificio, de dos, tres pisos, y lo tienes que andar atacando, ¿no? bien, de hecho, perdón, nada más rápidamente, antes de que empieces, no te interrumpo, te interrumpo nada más, de hecho, la, el modo de campaña de, de Sherry Birkin, y el otro que ahorita, bueno, lo voy a anunciar, es el hijo de Albert Wesker, iba a tener ese factor nemesis, de que lo iba persiguiendo un monstruo, este, de hecho, se iba, básicamente, su campaña se iba, a avanzar en, en ese modo, ¿no? pero sigamos con, con, contigo. Pues bueno, el juego, este, parecía muy prometedor, porque te ponía, a varios personajes, y varias historias alternas, pues eso, le cayó, porque al menos en el 360, pues, tenía, creo que venía nada más con una historia, y si querías jugarlas más, volvamos a lo mismo, DLC, aquí ya, el, el factor compra, este, on línea, ¿no? en Xbox Live, el, el DLC, entonces si querías jugar la historia con otro personaje, tenías que descargarlo y comprarlo, en mi caso, pues, por eso me dimití nada más a, a jugarlo con, con Chris, no voy a decir que fue malo, pero tampoco fue tan, tan bueno, ¿no? Y esto diciéndolo, y aclarándolo, que ya se había salido de la raíz que era Resident Evil, ¿no? Igual, Wesker, las más, prácticamente casi, en un modo de juego que el, que el 5, pero más dinámico, con, vuelvo, vuelvo a decir la misma palabra, con más dificultad en la, en el sistema de juego, ¿no? La inteligencia, la inteligencia artificial, ya no solamente eran zombies, no eran zombies, que te dice, ahora ya te disparaban, ya tenían armas, ya tenían, este, francotiradores, había una, una, unas escenas que hasta tenían granadas, y bueno, una batalla completa, y campal, ¿no? y gráficos, que sí, sí, sí reconozco esa parte de los gráficos, muy buenos, que yo creo, que si hubieran creado, un juego, un, nuevo, si tú quieres nuevo, con nosotros, el 4 y el 5, hubieran creado, una nueva saga, de Resident, no, no de Resident, sino, una nueva saga de otro, con otro nombre, pues, buen juego, buen juego, pero, nada que ver con, con la saga inicial. ¿Tú con eso puedes decir, este, poder latino, acerca del 6, lo poco mucho que hayas jugado? Uy, yo nada más puedo decir dos palabras, juego dominguer, así de simple, este, no es Resident, es un Resident que no es Resident, pues, en gráficos está bien, no era para menos, pero, insisto, ¿no? desde el, 4, el 5, y ahora el 6, 3 Resident Evil, consecutivos, que no son Resident, así de simple, ¿no? Pues, no, no te puedo hablar mucho, porque finalmente voy a ser reiterativo, como, 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 como lo hice, este, con el, con el 5 y con el 4, ¿no? Simplemente, este, no fue muy de mi agrado, en cuestión de la historia, sabiendo, que el título es Resident, pero, pues, bueno, igual, la misma que, este, el mismo punto de vista, y la recomendación, de que, pues, si quieres, pasar un momento, pues, matar el tiempo, simplemente, este, entretenerte un rato, pues, es buena opción, ¿no? Si buscas lo que es, el típico, soberbo horror, no lo vas a encontrar, porque se perdió desde, dos juegos atrás, es lo que yo te, te podría decir, si hay cosas nuevas, que, pues, obviamente, como lo decía Dracón, este, te atrapa más, lo que te llena de cierta lógica, ¿no? O mínimo, que, pues, que te digan algo lógico, con respecto a, a lo que te, lo que te sale, ¿no? Como él comentaba, el gigante, y todo eso, como que sí, me siento que está por demás, quisieron ahora sí que echarle mucha crema a sus tacos, y, pues, no, definitivamente no fue muy de mi agrado, y, pues, bueno, yo creo que ese es, este, lo único que yo, yo puedo decir, ¿tú qué, qué, qué opinas, chiquito? Pues, mira, fíjate que yo, mis, mis expectativas, ya eran un poco bajas, con respecto a Resident 5, como recordarán, yo tenía muchas, muchas, muchas demasiadas expectativas con el 5, cual me decepcionó bastante, ya con el 6, eh, ya no lo esperaba tanto, eh, con tanto fervor, a la hora de, y bueno, yo, siguiéndolo con las revistas, el internet, según palabras del director, decía, yo me acuerdo al principio, que iban a regresar a las raíces, bueno, ya vemos que no, a las raíces, en cuestión de los zombies, según modo de juego, yo me acuerdo, nunca había mencionado, claro, que iba a tener tres campañas, cuando, lanzan el primer trailer, y se ve a Leon S. Kennedy, ahí nos dimos cuenta de que iba a regresar el personaje, Chris Redfield, y otras sorpresas, cuando lanzan el juego, o días antes, dicen que iba a tener tres campañas, ¿no? Para los amantes de, de, del modo de juego, eh, original, que es Survivor Horror, para los que les gustaron el 5, y otro, iba a ser completamente nuevo, que es con, que juegas con Sherry, y el hijo de Albert Wesker, este, el cual era, tenía ese factor nemesis, durante el juego, yo, personalmente, nada más, probé, el de Leon S. Kennedy, según el cual, él va a ser, el Survivor Horror, lo cual, fue totalmente falso, reitero, la verdad, me decepcionó bastante, era más acción que nada, y no porque fuera malo la acción, pero, se supone que a ti te van a prometer algo, te están diciendo que va a regresar a las raíces, y tú lo pruebas, la madre, te dan, puedo decir, no que sea malo, pero, si tú vas a organizar un juego de terror, tiene que ver esas, esos sentimientos, esos sentimientos de terror, ¿no? Durante la trama, y que al final, tiene una tónea con el dedo, pues bueno, eso, la verdad, me, me quedé, esto, pasmado, ya con lo que fue la campaña, de Chris, y, y Sherry, este, pues ya no, no me dio tiempo ya de, de probarlo, por lo mismo de que, ya no me interesó más que nada, lo, lo de la, de la saga, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Oh, sí, ya, totalmente en este, en este juego, yo creo que ya, se sale relativamente de la, de la realidad, ¿no? De, y de las raíces de Resident, es completamente otro sistema de juego, otra historia, que fue metida con calzador, en este, en el survival rojo fue Resident Evil, ¿no? Entonces, pues yo creo que, no hay mucho que hablar, si es un, un juego, buenas gráficas, si te vas a, si te, lo que sí que hay que, hay que ser realistas, tampoco voy a decir que, que no lo jueguen, pero jueguen un cooperativo, si quieren una experiencia de juego agradable, cooperativo, y que, lo disfruten, pero que no esperen, un, un Resident, como lo vivieron en el 3, si es que son fan, y no lo han jugado, que no lo esperen como fue el 3, o como fue el, el código de Verónica, o inclusive el 2, no es nada, 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 nada que ver. Pues sí, así como tú bien lo dices, este juego, pues decepcionó a muchos, de hecho, más por las promesas que decían, el director y todo eso, parece ser que también en este, en este juego, tampoco participa Shinji Mikami, y pues no sé, algo que quieran aclarar, ustedes de, respecto al 6, para cerrar con este pod, no, no, pues realmente no, no hay nada que, que, único que sí comentarles, a, a los que, pues básicamente no han jugado, los demás Resident, nada más han, dedicado a jugar el, 4, 5, 6, o, el 5, el 6, o alguno de esos, tres juegos, de Resident, si no han jugado, los anteriores, deberían probarlos, para que vean lo que es un verdadero, subar el horror, tal y como, pues, nuestro primer podcast, fue el, el, David Whiting, eh, ese también, pues lo hizo Shinji Mikami, y también es subar el horror, suspenso, está, está, está muy padre, pero bueno, ahora sí que, este, deberían de, de probarlos, los que ya, este, pues probaron, ahora sí que los, pues se den iban anteriores, que sí eran de subar el horror, y ya también, jugaron los actuales, entre comillas, ¿no? que es el 4, 5 y 6, ¿por qué no nos dan su, su opinión, ¿no? que nos escriban, y ya nos digan, que, que les parece, pues en fin, sus opiniones, si, si están de acuerdo, o en contra, cuando, con los, con nuestros puntos de vista, y, bueno, pues yo, yo, por mi parte, pues sería todo, no sé ustedes si, quieren agregar algo, no sé. No, pues nada, no, yo solamente eso, este, no lo juro bastante, los que quieran probarlo, pues pruébenlo, no es mal juego, pero no, ya nada, 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 nada que ver con, no, no tiene ni pizca, de lo que fue las primeras entregas, y para ya cerrar este pod, perdón, este, vamos a hablar un poquito de Resident Revelation, el cual, este, aquí mi, mi amigo Draco, nos va a dar énfasis de ese juego, que yo tengo entendido, que con este, hizo sentir una poca esencia, de lo que fue los anteriores Resident Evil, afirmativamente, afirmativo, y que quieren que se vaya a esa tendencia, no, es como una especie de medio salvador, de la franquicia, aunque sea un spin-off, o versión alterna, pero yo tengo entendido, que es uno de, de, de los pináculos, de, de, de los anteriores, el primer Resident. Mira, este juego rescató muchas cosas, que se habían olvidado, ¿no? Una de ellas, el cruce de las cuartas, de los primeros Resident, otra de ellas, el factor sorpresa, al revés otra vez, otro, el, el sistema de juego, ¿no? Entonces, este Resident, le agrega, además de eso, le agrega el, el, el factor espía, ¿a qué me refiero con el factor espía? Si jugaron el Batman, Arkham Asylum, y los demás, hay una, una vista, o como se llama, ¿sí? Una vista, en la cual tienes que encontrar, este, pistas. Ah, una tipo de visión, sí, visión, ajá, visión de, especial de, detective, ¿no? Se llama visión detectiva, algo así. algo se recuerda, sí. Entonces, es lo mismo con este Resident, tienes que poner, este, unos antiojos que detectan, ciertas cosas que tienes que ir recopilando, durante el juego. Me agrada porque, eh, se basan, regresan los zombies, eh, iniciales, regresa, meten los que tres de los zombies que, que le salen los tentáculos, y vuelve la trama, ¿no? Vas tú solo, ya no vas acompañado de nadie, pero si te encuentras con dos personajes en el camino, que te van haciendo, te van formando la historia, ¿no? Quiero mencionar también, que no es, no se basan a la historia inicial, no van, no sé, ni un remake, no es, este, no vuelven a hablar de Raccoon City, no, no es nada de eso, pero, en la temporalidad, en la historia, eh, está, está bien este juego. Lo único, no sé qué tan malo, o tan bueno sea, es que este juego, completamente está, dentro, de un submarino. O sea, toda la historia, todo el juego, lo pasas dentro de un submarino, un barco, y dentro de ese barco, esas son cosas que vas encontrando, van viniendo a tu mente, o recuerdos, o imágenes, o secuencias de video, de la, de, te van describiendo la historia, de por qué estás ahí, y todo eso, ¿no? Entonces, es un, es un buen juego, si rescato un poquito, no voy a decir que al 100%, pero si rescato un poquito de salvar el error, y se me hace interesante el juego, me agradó, lo, lo jugué sin, sin, ánimos de, de elogiarlo, y con, con, con expectativas, de, a ver, a ver, decepcioname, como lo, lo fueron las últimas tres entregas, pero si, yo creo que de los anteriores, yo creo que este, si le, si lo pongo por encima de sus, del, del, del 4, perdón, del 4, del 5 y del 6, entonces, y ahorita ya va a salir el Revelation, o ya salió mejor dicho, el Revelation 6, va a salir, perdón, Revelation 2, y pues bueno, este, parece que, ese era más tu punto de vista, nosotros lo vamos a probar, ya que yo he escuchado, que si rescata, y se enfoca un poco más, en los anteriores Resident, en cuestión del suspenso y terror, y pues bueno, ya para concluir, vamos a, empezamos contigo, Dracón, que esperas para el siguiente Resident Evil, para, me imagino, para las consolas de nueva generación, que es Playstation 4, y Xbox One, que tu esperarías para el siguiente, ya para concluir, y terminar este punto, mira, ya no espero nada, ya, ya vi trailers, ya vi, este, gameplay, siento que va a ser, híjole, criticable, yo creo que al 100%, aunque muchos lo elogian, porque, pues, es un juego, supuestamente dirigido, para las, nuevas generaciones en consolas, y resultó que, tienen las mismas gráficas, inclusive, no explota el potencial, del Xbox 360, ni del Playstation 3, así te lo, te lo pongo, ¿no? Tu poder latino, que esperarías, de un Resident 7, tú esperas, tú que esperas, ¿cuáles son sus expectativas? Pues, espero un Resident Basura, en cuestión de historia, como los últimos tres, y en sistema de juego, pues, espero que sea un poquito mejor, mínimo, que si no me venda la historia, que me venda el sistema de juego, ¿no? Uno de mis 12 deseos, de Año Nuevo, fue que, si, si, me cambio regresar a los Resident, pero lo dudo, pero bueno, ahora sí que, todo puede pasar, sí, 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 pero, pues bueno, ahora sí que, espero, si es que llega a salir, un siguiente Resident 7, no, no, realmente yo no espero, mucho, de hecho no espero nada, yo creo que, y ahorita se me vino la idea, yo creo que tú esperas lo mismo que yo, que repitan, o que rehagan de nuevo, toda la saga de los primeros Resident, no que hagan los HD, porque, no, qué fastidio, sino que vuelvan a reestructurar, el Resident Evil 1, el 2 que los vuelvan a hacer, pero con la tecnología que hay ahorita, lo que, lo que, si, te refieres, lo que le pasó del 1, a lo que hicieron con el Gamecube, ¿no? Remake, si, ya, como todos sabemos, el remake del Gamecube, nuevas gráficas, la misma historia, pero, ya, como contada, nuevas gráficas, más gráficas, es, fíjate que lo único que yo, que sí quisiera, es tener al alcance de mis manos, el código de Verónica, porque me extraño, sí, pero sí, fíjate que sí, un, una remasterización sería muy buena, un remake, ¿no? Un remake, sí, de todo lo, la saga, sería muy, me conformo con los primeros cuatro, ¿no? Resident 1, 2, 3, y el código de Verónica, con esos me conformo, ya los demás, pues no hay problema que no los hagan, pero sí sería muy bueno, imagínate, ¿no? un Resident con los gráficos que hoy en día hay, y habría que ver también el sistema de juego que le meten, eso sí también va a estar complicado, pues por mi parte, igual, bueno, yo si saco, bueno, que más lo más seguro, si sacan un Resident 7, que hagan algo, que tomen como experiencia lo que hicieron Naughty Dawn, con la, con el título de, de The Last of Us, o sea, que aprendan algo de cómo se debe de ser un juego de, de suspenso o terror, lo que quieras, porque muchos dicen que The Last of Us debió ser Resident 6, algo así, que tomen esas bases y le implementen cosas de, de los primeros, y concuerdo con ustedes, saquen un, un remake, del, bueno, yo en mi caso del 2, el 3, y el código de Verónica, con gráficos de Play 4, y Xbox One, como lo fue en su tiempo, como acabo de decir, cuando hicieron el remake de Resident 1, para GameCube, con una más grasa, neta que fue un pinche, un madrazote de diferencia, en cuestión de gráficos, del 1 de Playstation, al 1 de GameCube, este, mejorando el sistema de juego, poniendo nuevas, este, secciones, la misma historia, pero, contándotela de diferente forma, ¿no? Este, para mí eso sería genial, me quedo, no es que, hasta de pensarlo, no estoy viniendo, no es cierto nada, tampoco, pero sí, espero mucho ese, ese sueño, ojalá que se me haga realidad. Fíjate que luego, lo han hecho, te distorsionan ya la historia, y eso lo hemos visto, pues no solo en videojuegos, también en películas, en cuestiones así, distorsionan todo, y ojalá, no sea el caso, y si lo llegan a hacer, no sea el caso de los Resident, sino que mantengan en, la historia, el punto de partida, que se forjó, durante tanto tiempo, para los gamers, que fue el software horror, y que, pues ahora sí que no modifiquen tanto, ¿no? Nada más ahora sí que se enfoquen, a que los gráficos se vean bien, y que no hagan, este, sus jaladas, de que, pues como ya lo voy a actualizar, pues ya voy a empezar a meter mi, de mi cuchara, y ya va a ser, este, le voy a cambiar, le voy a quitar, le voy a poner, ya lo sé, ya no van a ser torpes, van a correr, van a ser inteligentes, van a hablar, se van a comunicar, se van a atacar, y van a publicar todo en Facebook, y en Twitter, se van a hablar por teléfono, se van a publicar que, matando a un pendejo, foto para Face, y este, exactamente, mamás así, ahora sí que si lo van a hacer, espero que sea lo más apegado a las historias, que conocemos, yo creo que si nos pidieran nuestra opinión, yo pediría, que la historia se quiera intacta, maneja lo que quieras, lo que tú quieras, el sistema del juego, los gráficos, cámbialo todo, pero la historia, no me la toques, eso sería lo mejor, para darle un toque especial, a lo mejor en los puzzles, cambiarlo, que no sean ya los mismos, para que ya se entretengan, o agregar, también podría quedar, pero ya sí que se mete con la historia, no, ya no queda, interdonable, otra cosa, otra cosa, que esté Shinji Mikami, por el amor de Dios, y Kojima, y pues bueno, gracias por, por todo chavos, yo creo que sería todo, algo que quieran, nada más, yo creo que sería todo, sí, pues muchas gracias chavos, por aguantarnos, este es el quinto podcast, ay, el quinto, no lo puedo creer, sexto, ah perdón, sexto, sexto, y pues bueno chavos, que bueno que sigan con nosotros, y nos hayan escuchado, en este sexto podcast, muy contento, de estar con todos ustedes, y en especial, en esta saga, tan querida por nosotros, quiero mandar unos saludos, antes de despedirme, aquí su amigo, saludos, 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 sección saludos, mandando unos saludos, aquí a mi amigo Kefra, y recomendarle su canal, este personal, que es Gamer Chronicles, donde sube gameplays, y, y algunos profiles, de, de personajes, que son de Nintendo, porque les, ya sabemos, de entender, o de corazón, este, ese chavo, hay que llevarlo por el buen camino, nada, no es cierta, nada, esta buena consola, este, ya sigue Nintendo, pero pues chéquenlo, también con su amigo, Wal, ¿qué? Walraga, Walraga, y este, échale un vistazo, también dan varios, que casi no lo ven, pero, hay que recomendarlo, hay que recomendarlo, lo recomiendo mucho, y este, pues dénse una vuelta, por su canal, Walraga, y Gamer Chronicles, de mi amigo Kefra, de mi amigo Kefra, ok, ¿ya me puedo quitar la máscara? todavía no, todavía no, ya, tú Dracón, no, pues saludos a toda la banda, en especial a nuestro querido amigo, que se quiere agregar al grupo, pero pues venimos a, a prueba de fuego, Diego, Vera Alemán, es puto, ¿no creo? no, no sé, es el primo del puto, a nuestro querido amigo, David Alemán, que siempre nos escucha, y está teniendo nuestro podcast, pincha, al Yocos, que le dio mucho gusto, escuchar su nombre la otra vez, que lo mencionamos, así, Yocos Phoenix, pon el dos, pon el dos, y bueno, eso sería todo, tu poder, antes, quiero mandar un saludo, a toda la chiquita, tú sabes, nada, yo tengo nada más, una pequeña duda, creo que alguien, trata de, no lo comenté en el podcast pasado, porque lo, lo había olvidado, y hoy me, me acordé, creo que alguien está tratando de usurpar mi, mi nombre, ajá, y lo conoce, para bien o para mal, es, el Kefren, yo no sé quién coño sea príncipe latino, sí, pero la neta, yo creo que sí, necesitamos hablar muy seriamente con ese tal príncipe latino, quién coño es, a qué se dedica, qué hace, qué pedo con su vida, ¿no? eh, ¿por qué lo menciono? porque yo tengo, ahora sí que, una doble vida, estoy aquí como poder latino, y estoy en mi vida artística como príncipe, sal cero, entonces, ¿qué onda, no? es ser una combinación de las dos, quiero saber quién coño es ese cabrón, y vamos a ver, hasta llegar a las últimas consecuencias, y pues, Kefren, si nos escuchas, ya tenemos hecho este, te preguntarte, y que tú mismo me digas, ¿quién carajo es ese cabrón? y vamos a ver qué onda, a las consecuencias, de hecho, ya tenemos ya la demanda penal, que se está metiendo, ¿hay amenazas contra él, de hecho? ya procedimos legalmente, pues el nombre ya está registrado, obviamente, y todo, patentado, y todo, sí, ya, si nos aventamos, si tú te avientas como, agente público en estos medios, tienes que registrar todos tus nombres, especialmente para evitar este tipo de extorsiones, entonces, nosotros lo que hicimos, ah, ok, ¿quién es príncipe latino? y como lo desconocemos nosotros completamente, pues vámonos a lo legal, así es, y bueno, este, cabe mencionar que yo trabajo en zona federal, en la vida de la, de artista, y pues ahora sí que, pues a llegar a las últimas consecuencias, porque no, yo no puedo permitir que estén usurpando mi, mi nombre, o qué onda con ese tipo, ¿no? así es, vamos a ver qué, qué pasa, y bueno, pues ahora sí que saludos a toda la bandota que nos escuchan, gracias, déjenos sus comentarios, este, sus opiniones, y general, miéntanos la madre, lo que sea, correcciones, ¿sabes? correcciones también, y ahora sí que lo que gusten, si ustedes, este, quieren escuchar, a lo mejor, de nosotros, pues hagamos aquí nuestro desmantel, sobre un juego en específico, un tema, no sé, lo que ustedes gusten, hasta una pincha película, no sé, una serie, una serie, pues, con gusto lo, lo comentamos, lo compreceríamos, y pues para eso estamos, ¿no? y también, pues para chupar, así que salud compañeros, salud, salud, salud a toda la banda, y este, pues bueno, creo que esto ha sido todo el proyecto de hoy, ¿no? pues mi nombre es Changito, les deseo una buena tarde, nos despedimos aquí, con mi amigo, ¿qué? ¿Y Dracón? El latino, ya saben, estamos en gamermax.wix.com y esto es La Taberna del Gamer, hasta la próxima, ¡uh! Bye. La Taberna del Gamer, la Taberna del Gamer,